¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Gooty! ¡Hola Chiquitilina! ¿Cómo estás? Chicos, pues como todavía no tenemos Roblox, estamos buscando ahora otros jueguitos y encontramos este jueguito que se llama Piggy Hunt Gooty ¡Sí, Chiquitilina! Y este, chicos, es del mismo creador de Piggy, pero ahora este está en computadora y próximamente en celular, chicos Y está bien difícil el juego, Gooty Sí, para jugarse en computadora está muy difícil porque no se puede jugar con control Tiene que ser con mouse y con teclado Miren chicos, aquí está mi avatar, está muy bonito, está bien kawaii Aquí está la tienda, aquí le puedes comprar ropita Aquí le puedes comprar vestiditos, pero para eso te piden este tocino y moneditas del juego Pero todo eso lo vas a ir juntando este jugando Entonces, pues como tengo el avatar así muy básico porque apenas tengo poquito jugando Pues así la tengo ¡Ay mira qué bonitos deditos tiene Chiquitilina! ¡Qué bonitas sandalias patas de gallo! Bueno, vamos a buscar un matchmaking, Gooty Sí, está muy difícil, chicos, porque a la Piggy le dan mucha ventaja sobre los sobrevivientes Es muy rápido y el sobreviviente es bien lento Pero pues vamos a ver Bueno, chicos, yo no aseguro nada, así que voy a morir ¿Estás listo para morir, Gooty? Ah, no, pero es que Gooty no puede jugar, chicos, porque necesitamos otra computadora Y Gooty siempre juega en consola Y siempre juega Roblox en consola Sí, no se puede, sí Así que pues me va a acompañar nada más, ¿verdad, Gooty? Sí Va a ver mi muerte Voy a ver tú, tú nada, tú sobrevivientes Vas a ver mi muerte, Gooty Voy a presenciar ¿Vos a presenciar qué, Gooty? A ver, ahorita le lees, le lees, porque está en inglés Lo bueno es que estoy aquí pegadito con Chaman A ver, ¿qué dice Gooty? Dice, dice, las luces Dice, están prendidas en esa mansión, pero esta casa ha estado vacía desde hace mucho Deja, voy a checar ¡Ay, no voy a morir, Gooty! Es que es Piggy, es que es Piggy Es que es Piggy, es que es Piggy Ay, es mucho brillante No, hombre, chicos Ah, Gooty Miren, chicos, tenemos Igual como en Piggy tenemos que buscar llaves Hacer puzles Y morir Ah, mira, por ejemplo, aquí tengamos que hacer esto Vamos a, voy a buscar aquí en esta caja A ver si me sale Ah, mira, está Ay, chicos Hay que hacer esto Sí, como ven, tiene que andar usando el mouse Tiene que andar usando el teclado El con... Ay, chicos, y yo no sé usar teclado de computadora Y me pide teclado Aquí hay que buscar otras cosas Espérame, espérame Aquí está Ando buscando, ando buscando En la zona que se pinta de color De... 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 Que se ilumina es lo que tú estás viendo Entonces Sí Mientras el Piggy no... ¡Ah! No, 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 no Me voy, me voy Y le cierro Ay, no ¡Ah! Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy por aquí Por aquí Por aquí Me fugo Me fugo, Gooty Me fugo Le cierre, le cierre Le cierre, le vete, vete, vete Y luego, chicos, son skins bien padres del juego también de Piggy Eh, ¿a dónde van? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Traen llaves, traen llaves, traen llaves Traen llaves, traen llaves Es que te fijas, Gooty Que donde habría había una caja de ropa Sí, 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 sí Bueno, ahí tengo ¿No te pones ir por la escalera? Este... ¿Por la escalera? ¿Por dónde? ¿Se iba escalando? No, está tapado, Gooty Aquí se ocupa un martillo Ay, igual que Piggy Entonces... Ay, lo estoy oyendo, lo estoy oyendo ¡Ah! ¡Ah, Gooty! ¡No! Voy a morir Voy a morir, chicos Voy a morir ¡No! ¡No! ¡Ah, ya me atrapó! ¡No! Miren, chicos Aquí yo me convierto en fantasma Y yo lo puedo stunear Para que... ¡Ah! Ya mató uno Para detenerlo un poquito Pero bueno, a ver Ahorita ¡No! Ya lo stuneé, miren, chicos Ya lo stuneé Pero luego lo malo que después de hacer eso Agarra velocidad ¡Cuidado! ¡Ay, no, amigo! ¡Ah! ¡Ah! Se enoja, se enoja Piggy Sí, como que se enoja, Gooty ¡Ay, no! Pero no hemos hecho nada de puzzles, Gooty Vamos a morir todos Bueno, ya morí Falta un amigo Falta un amigo, Gooty Amigo, huye Bueno Pero es que no se vayan a donde está la Piggy Pero es que no se oye, Gooty No se oye No, ya sé Pero si... ¡Ay, no! Ya no lo puedo stunear Ay, ya está stuneada, está stuneada, está stuneada Pero que corra el... Porque va a agarrar furia ¡Corre, amigo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Es que mira, también puedes agarrar esta pistola y lo puedes stunear ¡Ay, ya lo mato! Es que no, hombre Gooty y los puzzles están bien difíciles ¡Ay, perdimos, Gooty! Aquí estoy yo Ahí está mi bebé Entonces, chicos Hay que practicar mucho Aprenderte el mapa Y... Morir Y morir una y otra vez Sí, es que aquí tiene mucha ventaja el Piggy También lo pueden comprar Aquí en México vale como 57 pesos Ah, yo lo compré por Steam, chicos Me costó 57 pesos Estaba barato Y pues, a falta de robos, chicos Jueguen este O busquen jueguitos, chicos O que nos digan, ¿verdad, Gooty? Que nos recomiendan Sí, qué jueguitos quisieran que jugáramos Pero menos Minecraft porque necesitamos otra computadora Sí, ocupamos otra computadora Tendría que ser algún otro juego que les haya gustado Y que sea... Que de consola, Gooty Sí, que de consola Y que podamos jugar ¡Ay, no! Tengo miedo, Gooty ¡Ay, no! No, hombre Es que esos... Esos son jugadores que ya están bien pro, Gooty Porque traen skin ¡Ay, no! De aquí va a salir ¡Corre! ¡Me voy! ¡Corre, chiquita! ¿Pero por qué corres tan campantemente? ¡Ay! Estoy en la campechaneada, Gooty ¡Ay, chiquita! Ese costo está bien pobre Sí, hasta te encierra Sí, te encierra ¿Y dónde están los demás? No sé Ah, mira, tengo que hacer este Aquí, Gooty Tenemos que hacer estas conexiones Ahí está Hay que hacer cuatro, Gooty Aquí Mira, una manzana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un destapacaños, Gooty Ah, ¿y ese para qué sirve? Es para las siguientes misiones, Gooty Pero todavía no Ah Necesito... Es que me da miedo ir por ahí, Gooty Tengo miedo ¿Y no hay otro paso por el otro lado? ¡Ah, mira! Este Ay, con que no me agarre la piga, Gooty Ya, ya, ya lo hiciste Ahí, ya, ya ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, es que ahora son los botones, Gooty Sí, 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 sí Este para stunearlo Para stunearlo Ay, pero le tienes que abstinar Ahora le tienes que apuntar Eh, no, Gooty No es necesario ¿Qué está haciendo este amigo aquí? Parado No, muévete, amigo Ay, no Ay, no Ay, me asustó Me asusta, me asusta, Gooty Ay, es que se ven tan bien bien A ver, el siguiente es como una llave Ese no sé qué sea, Gooty Nunca he llegado a ese nivel Nunca he llegado a ese nivel Ay, no Ya los stunearon, ya los stunearon Ya los stunearon, Gooty Vete, vete para otro lado La pala Ahora es la pala, Gooty Ahí tengo que buscar una pala Una pala, Gooty Ay, pero aquí hay que escarbar Pero hay que buscar palas Ay, amigo Aquí está ¿Es esto? Ah, no, no No, 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 es para escarbar A ver este amigo, mira Ay, qué pro Ah, la pala, la pala La tiene la pala Ya la agarró Ya la agarró Ya la agarró Vamos, amigo ¿Qué, qué, qué? Ah, una pistola Encontré una pistola, Gooty ¿Y aquí qué, qué, qué? ¿Qué encontró? ¿Qué encontraste, amigo? ¿Qué encontraste? ¿Qué, qué, qué? No, nada No encontró nada, Gooty Tiene que seguir Yo lo cubro Yo lo cubro Yo lo cubro Corre, chiquita, corre La cubrí, la cubrí, Gooty Porque no se enchila No, no, no Cuando le estuneo, sí, no, Gooty Eso es en modo fantasma En modo fantasma Mira, ese, ese Te matan Esas son trampas Ah, el destapacaños Sigue el destapacaños, Gooty Ay, Dios Tengo miedo, Gooty Tengo miedo, Gooty Necesito buscar un destapacaños Digo, o sea, un Para destapar el caño ¿Dónde, dónde, dónde? Allá abajo No, aquí, 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 no ¿No es un baño este? ¿Dónde? No, no, no De ahí salimos, Gooty Ah, de ahí salieron, de ahí salieron Ay, qué miedo No, tengo miedo, chicos Aquí, no Ay, no No, no, aquí no creo que sea para destaparte No, acá, acá, acá No es No, 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 Gooty Esa es la bandería Esa es la bandería, Gooty Me ponen de pieza, Gooty Sí, 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 sí No, no, no No me hagas caso, no me hagas caso Estoy nervioso Más nervioso que tú ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Me voy Me voy ¡Ah! Me voy Ya los tuñaron, los tuñaron, los tuñaron Gracias, amigos Gracias, amigos Ay, no Viene detrás de mí Viene detrás de mí Tengo miedo, Gooty Tengo miedo, Gooty ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chiquita! ¡Corre, corre, corre! Y yo, mira Caminando a la campechaneada ¡Ah! Me voy La puerta que se está cayendo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy, chicos ¡Ah! ¡La salida, Gooty! ¡La salida! ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé No sé Pero tengo pistola para estuñarla Tengo pistola Amigos Ya tenía la pistola Abra ¡Ahí falta el martillo, Gooty! ¡Falta el martillo para salir, Gooty! Ahí estás bien, está bien Porque te puedes ir por los conductos de ventilación Sí, sí, sí Si viene Amigo, el martillo El martillo Me estoy poniendo nerviosa, Gooty Y no he hecho nada Estuñada Y me voy ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Pensé que me iba a atrapar, Gooty Me voy Vete, 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 chiquita Ay, Dios Que no venga para acá, Gooty Estoy encerrada Estoy encerrada Escóndete que no esté a la vista nada más No, es que va a cambiar la salida, Gooty Va a cambiar la salida Va a cambiar la salida Yo creo que si con que uno se escape Ya creo que ya todos nos escapamos, Gooty Necesitamos la pistola para estunear Yo por aquí vi una pistola Aquí vi una pistola Sí, aquí está Aquí está, Gooty Con esta la estuneamos ¿Pero dónde está la salida? Era por acá y por abajo Ay, Dios, tengo miedo, chicos Ay, yo veo el martillo Ahí está, estuneada ¡Vámonos! ¡Ay, cayó la atrapa! Estuneada otra vez ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Ay, me voy, me voy! ¡No, no, no! Cierra aquí Cierra aquí No Cierra aquí Ve a la salida Ve a la salida Ah, no ¿Cómo le hago, Gooty? ¿Cómo le hago? Le estaba dando carreta al otro No han abierto No han abierto ¡Ah! ¡No! ¡No! Está campeando, Gooty Está campeando Está campeando Está campeando Que se escape alguien Ay, no necesitamos otra pistola Para estunear, Gooty ¡Busca otra, busca otra, busca otra, busca otra! ¡Busca otra pistola, Gooty! ¡Cómo estuneamos al monillo! Es que este compañero debió de haber abierto Estaban abriendo con el martillo ¿No lo escuchaste? Que estaban abriendo No, yo vi cómo que escuché ¡Ay, Dios! ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos, chicos? Gooty, quiero salir Hay un teletransportador ¿Y si mata a uno Ese tira el martillo ahí? Porque podría matar a ese Agarras el martillo y te sales A ver, Gooty Es que está campeando la salida ¿Cómo le hacemos? ¡Ay, la pistola! Escuché algo Ay, Dios, es que no me quiero acercar No me quiero acercar ¿Y por el otro lado no hay pistolas? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Vuen detrás de mí! ¡Escapen, amigos! ¡Escapen! ¡Escapen, amigos! Déjame, voy por acá, Gooty Por aquí ¡Caí en otro! ¡No! Bueno, déjame ver si escapan Los amigos, Gooty A ver si escapan A ver si escapan A ver ¡Estunealo, estunealo! Sí, sí, sí No Ya, ya los tuneé Ya los tuneé Es que ¿Cuál es la salida? ¿Es esta o la otra, Gooty? Ya no sé No sé, se me hace que sea esta Es que nunca ha escapado, chicos No sé ¡Ganamos! ¡Alguien se escapó, Gooty! ¡Yeah, yeah! ¡Gugugú! Es la primera vez que gano Más o menos Sí, pero bueno Es que es un trabajo en equipo ¡Yeah, yeah! ¡Gugugú! ¡Yeah, yeah! Miren, chico Léle, Gooty Léle Dice ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa cosa? Sus ojos Se veían totalmente diferentes No había visto algo así antes Y me estuvo persiguiendo Todo este tiempo Debo ir a ver a mi amigo Tal vez él nos pueda ayudar ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Ah, es que es un solo capítulo, ¿no? Sí, es un solo capítulo ahorita Por lo pronto, Gooty Yo creo que va a haber actualizaciones Y a lo mejor van a poner nuevos mapas Ah, miren, chicos Aquí en la tienda También hay skins para Para, miren Para Piggy Yo tengo ahorita esta cantidad No sé si me pueda comprar algo Se me hace que no, ¿verdad, Gooty? Ah, te piden tocino o moneditas Sí, tocino o moneditas O sea, no son las dos cosas ¡Ay, es que 12 mil, Gooty! Hay que jugar mucho ¡Ay, sí! Y miren, aquí está Miren, este Aquí están las skins Estos son los Los palos Sí Los palos Y aquí están Las animaciones De que cómo te gustaría matar A los sobrevivientes, Gooty ¡Oh! Lo mandó a volar ¿Verdad? ¡Ay, qué mala, Piggy! ¡Ay, chiquita! Pero es que está Está padre el juego Y en sobreviviente Pues aquí están todos O sea, yo quisiera Comprarme esta mochilita De corazoncito Y un vestidito Miren, por ejemplo Se cancela Entonces voy a apuntar para esto Pero ya te falta poquito Ya te faltan como 90 tocinos ¿Y este sí lo completo, Gooty? Sí, ese sí lo completo La escolar Bueno, este voy a comprar Por mientras, chicos ¡Ay, te lo vas a comprar! Sí A ver ¡Miren! ¡Qué guía, Gooty! ¡Liso como yo, Gooty! ¡Qué guía! Bueno, ya he perdido Tengo una ropita ¡Ay, chiquita, Elena! Pues está padre el juego, ¿eh? Sí, me gustó Gooty, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho Me gustaría jugarlo contigo Pero no tengo Ahora, chicos Tenemos que buscar otra computadora, Gooty Sí, a ver Para que juguemos juntos Porque, pues ¡No hay Roblox, Gooty! Tengo miedo Porque no hay Roblox Bueno, chicos Vamos a seguir buscando jueguitos Y vamos a ver Si se recupera Roblox Y, bueno, chicos Hasta mañana Cuídense Adiós, Gooty Adiós a todos Adiós, chiquita, Elena Adiós a todos Bye, bye Y ahora soy la monita de esta Gooty ¡Adiós, amigos! No tiene emociones, no, ¿verdad? No, Gooty le falta ¡Uy, cool de monito! ¡Adiós! Adiós, hasta la próxima Bye, bye Adiós, hasta la próxima